Y ahora, ¿vas a decirme dónde están los Bombermans? ¿Eh? ¿Qué? No sé de qué me hablas. ¡Tonto! ¡Psh! Te hice una pregunta. Contesta. ¿Dónde están los Bombermans? ¿Los buenos? Sí. No te lo diré. ¡Idiota! Responde. ¿Por qué tienes que ser tan arrogante conmigo? Eso me caía más mal. Mira, viendo desde esta pose, te ves más suculento para matar. No sé de qué hablas. Además, esos Bombermans son míos para matar. Te naceré otra roca de tierra. Bien, como no quieres decirme dónde están, entonces los buscaré por mi propia cuenta. Pero antes, mira, este palo de tierra. No dudaré en hacer algo inapropiado contigo. ¿Qué? No, 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 por favor. No, no, no. ¡Psh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, qué raro! Bien, menos máquinas despertadas a hablar. ¡Shh! 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 Supongo que iré a comprar la cena. Bueno, pues de ahí voy. ¡Shh! ¡Oye, Witt! ¡Aaah! ¡Oye, Witt! No olvides de hacer mi invitación. ¡Rápido! ¿Cómo vas? ¡Ah! ¿Eh? Ok. Bueno, si me disculpas, debo irme. Sí. Pero me haces lo que te dije, ¿eh? Bueno. Confío en ti. ¡Ah! Oiga. ¿Sí? Si usted no está comprando nada, debe retirarse de aquí. Oh. ¿Puede registrarme si compro algo? Por supuesto. Bueno, entonces quiero un pollo. ¡Ah! Ah, sí, sí. Una docena de pollos para mi amigo. Solo quiero uno. Ah. ¿Solo uno? Sí. Bueno, realmente te lo enviaremos a tu casa. ¿No importa? No. Entonces, ¿yo me puedo ir? Sí. Llegará aquí en 30 minutos. Ah, ok. Sí. Pero antes, paga. Ah. Ok. Gracias por tu compra. Por nada. Vamos a clicar un cliente satisfecho. Es un cliente satisfecho. Ajá. Eh, la orden. Qué bonita es la naturaleza. ¿Eh? 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 ¿Quién anda ahí? ¿Eh? ¿Qué? A ver, ¿qué es eso? Es como si hubieran dejado una gran marca aquí. Y parece ser conocida. ¿De quién será? No sé. Bueno, igual me iré. Vamos a ver. ¿Qué puedo ir? ¿Qué? Ah. 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 ¿Qué? ¿Qué? Ah. 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 ¿Qué? ¿Qué le ha pasado a la naturaleza? Movediza. Ah. ¿Pero cómo puede ser posible esto? Ah. 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 Bueno. He llegado. Pero. Qué raro. No creo que la arena haya sido movilizada así como así. Ah. Cosas de la vida. Adiós. Chicken back and child. Chicken. The way collection. Got chicken. Y ahora. Y. Y. Ah. Going. Going in. Within each hour. Y. Doug. Y. En. Y. Gracias. ¿Ya puedo comer? Este, pues no lo sé. Oh, trajiste una fresca. Sí, fue de mi parte. Bueno, pues come. Sí. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. ¿Pero, Blark? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Al llegar aquí, me sucedió algo muy raro. Cuéntame. ¿Qué te sucedió? Muy cerca. Muy cerca. Perdón. Bien. Lo primero que me sucedió fue que al estar en la naturaleza, el viento me llevó. Oh, ya veo. Sígueme contando. Pero también, sí, trataron de empujarme hacia otro lado. Oh, qué interesante, Witt. Y como fuera poco, encontré una sombra. Ah. ¿Una sombra de qué? ¿Yo qué voy a saber? ¿Solo estaba su forma en el pasto? ¿Ah? Ah, no importa. Y además, me quisieron atrajar con una piedra. Oye, Witt. descansar un poco. Y descansar un poco. la alarma Bomberman no suena. Aún pienso en eso. ¿Qué pudo haber sido? ¿Eh? O sea, ¿La tierra se volvió loca? Pudo haber sido otra cosa. O simplemente, ¿Dónde llevo de la vida? Pero bueno, seguiré investigando más este caso. No soy un detective, pero soy un superhéroe. Oye, ya te dije que yo soy más grande, así que necesito una jaula más grande. Cállate. ¿Y a mí qué me harás, eh? Bueno, te pondré en un lugar especial. ¿Qué? Oye, no. Ahí viene una rata. No, por favor. No. Oh, ¿Qué me has hecho? Cállate. ¡Que te metas! Mucho mejor. Ok. ¿Dices algo? ¿Eh? ¿Quieres que toque la... ¿Cómo se llama esta cosa? Cubeta. Cubeta. Basta. Basta. Bien. Escuchen las reglas. Cada uno recibirá una porción de comida cada dos horas. ¿Dos horas? ¿Qué? Cállate. Eh... Sí. Y si no la obedecen, podrán sufrir algo muy malo. Además, si intentan escapar, sus jaulos están selladas con rayos que los harán golpear como el aire. Y a ti no, Milo. Cada vez que trates de salir, te dará un ataque epiléptico. Bueno, hasta luego.